Ya lo ves, este cariño entre tú y yo, pues ya se fue No hay que engañarnos más amor, entiéndeme Ya lo ves, ni tú me hablas ni te hablo, yo no sé ¿Por qué mentirnos más? A ver, explícame Ya lo ves, si yo no estoy contigo empiezas a dudar Y si a tu lado estoy seguido has de pelear Mejor es que tú te vayas por tu lado y yo también Creo que lo nuestro ha terminado, ya está bien Adiós amor, espero encuentres a alguien que te sepa amar Alguien que digas tú que no te haga engañar Que este soporte es tu manera de pensar Adiós amor, lastima que tú y yo nunca pudimos ser Esa pareja que todos querían querer Lástima todo, todo tiene su final Ya lo ves, si yo no estoy contigo empiezas a dudar Y si a tu lado estoy seguido has de pelear Mejor es que tú te vayas por tu lado y yo también Creo que lo nuestro ha terminado, ya está bien Adiós amor, espero encuentres a alguien que te sepa amar Alguien que te digas tú que no te haga engañar Que este soporte es tu manera de pensar Adiós amor, lastima que tú y yo nunca pudimos ser Esa pareja que todos querían querer Lástima todo, todo tiene su final Adiós amor, espero encuentres a alguien que te sepa amar Alguien que digas tú que no te haga engañar Que este soporte es tu manera de pensar Adiós amor, lastima que tú y yo nunca pudimos ser Esa pareja que todos querían querer Lástima todo, todo tiene su final No te digas, por favor, todavía no te digas